Un joven buscará convertirse en fotógrafo dentro de las favelas de Río. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies. En esta ocasión les resumiré Ciudad de Dios, una película que nos traslada a uno de los barrios más peligrosos de Brasil, donde conoceremos la vida de muchos personajes que poco a poco se van destruyendo, pero entre ellos un joven que decide escoger el mejor camino, ya que su sueño no es integrar ninguna banda, sino ser un gran fotógrafo. Por lo tanto resumiremos esta película, viendo hasta donde llega Rocket por lograr su sueño. La película comienza en una de las favelas de Río en Brasil, donde un joven llamado C. Pequeño ordena un grupo de niños que atrapen una gallina, por otro lado un chico llamado Rocket le dice a su compañero que conseguirá un trabajo en el periódico, en eso la gallina aparece frente a ellos, C. Pequeño le dice que se le entregue, y cuando Rocket se agacha todos apuntan con las armas a su dirección, enterándonos que un grupo de policías están tras ellos. En eso Rocket menciona que una fotografía cambiará su vida, agregando que en Ciudad de Dios no hay manera de escapar, recordando que cuando era niño había un trío de jóvenes vagos y armados, que se hacía llamar el trío Ternura, y lo conformaban Cabellera, Alicate y su hermano Marreco. Momentos después llega un camión de gas, y el trío despoja de todo al conductor, dejando que los vecinos se lleven los balones, de pronto aparece la policía y la banda huye, cambiándose de polo y mezclándose con los niños en la cancha de fútbol. Rocket recuerda que las familias se dirigieron a Ciudad de Dios en busca del paraíso, ya que se habían quedado sin casa por los derrumbes en las favelas, pero cuando llegaron no había luz ni pavimento, e incluso no habían buses. El grupo luego se junta planeando su próximo atraco, y llevarse una cantidad enorme para cambiar su vida. Rocket menciona que para ser ladrón solo era tener una buena idea en la cabeza, y esta la tenía Daviño el menor de la banda, ya que una noche planea estratégicamente como entrar a un hotel, pero los demás no se lo permiten ya que es el más pequeño, diciéndole que jale el gatillo por si llega la policía. Los jóvenes ingresan a cada cuarto y se llevan el dinero de cada pareja que encuentran, de pronto Daviño hace el disparo y la banda huye en un carro, pero por alguna razón no encuentran al niño, enterándonos luego que la mayoría de personas del hotel están sin vida. Los jóvenes chocan con un bar por lo que rápidamente salen del carro y se separan, dos de ellos huyen al bosque y Cabellera regresa a Ciudad de Dios, mientras un tal paraíba hace una llamada a la policía, momentos después estos llegan y el hombre les indica donde huyeron dos de ellos. Los policías llegan al área y pasan justo debajo de Alicat y Marreco, mientras que Cabellera llega a Ciudad de Dios y pide ayuda a una de sus vecinas. La mujer le abre la puerta y el joven se queda asombrado al ver a una chica llamada Berenice. Al día siguiente Alicat le dice a Marreco que dejaré esa vida, bajando del árbol y caminando hacia la iglesia de Ciudad de Dios tranquilamente. Los policías aparecen pero empiezan a ir tras otro joven que creen que es sospechoso. Lo que pasó esa noche en el hotel fue lo más sangriento de esa época, esto hizo que cada integrante vaya por su propio rumbo, mientras que los policías quitaron la vida al joven que perseguía, enterándose que era inocente. Alicat se convirtió en siervo de Dios, Cabellera se quedó escondido en la casa de Berenice, mientras que Marreco fue castigado y obligado a trabajar con su padre vendiendo pescado, ayudado de su hermano menor Rocket. Marreco luego sacó un arma y la esconde delante de su hermano, pidiéndole que le prometa que nunca tocará una, agregando que desde ese día venderá muchos pescados. Por otro lado Cabellera logra conquistar a Berenice, acercándose a ella y dándole un beso. Después de lo que pasó en el hotel, la policía constantemente aparecía en Ciudad de Dios, arrestando todos los días a cualquier persona, pero nunca nadie confesaba nada. Tres meses después Berenice obliga a Cabellera que vaya a buscar trabajo, pero él prefiere estar escondido ya que aún lo buscan por lo que pasó en el hotel, asegurando que él no quitó la vida a nadie, e incluso piensa que los policías hicieron eso para inculparlos, la joven ya no quiere escucharlo y le dice que su hijo no tendrá un mal padre, dándole a escoger que se vaya con ellos o se quede solo en esa casa. Por otro lado Marreco empezó a coquetear con la mujer de Paraiba, y una tarde el hombre los encontró a los dos juntos, por lo que el joven escapó rápidamente por la ventana, pero la mujer no tuvo la misma suerte porque Paraiba la agarró con una pala. Marreco rápidamente encuentra a su hermano Rocket, pidiéndole sus pantalones y escapando del lugar. Paraiba sale enojado de su casa y le dice a los policías que Rocket es el hermano del que entró al hotel, por lo que detienen al niño y lo hacen entrar al auto, haciendo que pierda sus pescados. Horas después la policía revisa la casa de Rocket y no encuentra nada, su padre estaba tan enojado que nunca más quiso ver a Marreco, y de suerte los policías no llegaron a encontrar el arma. Marreco sigue huyendo encontrando en el camino a Daviño, el joven a quien dijeron que espere, quitándole su dinero y diciéndole que avise a los demás que Paraiba es el soplón de la policía, agregando que se irá de la favela. Llega la noche y Paraiba acaba un gran hoyo para colocar a su esposa, pero al día siguiente es detenido porque una vecina dio aviso a la policía. Esto hizo que Cabellera y Berenice huyan, deteniendo un conductor para que se los lleve, pero para su mala suerte el carro se avería, por lo que Cabellera baja para empujarlo. Mientras eso pasaba, Paraiba es sacado de su casa, y al ver a Cabellera les informa a los policías que es el joven que buscan, por lo que ellos van tras él y lo hieren. Cabellera sale del camino y minutos después pierde la vida, mientras Berenice logra irse del lugar. Rocket recuerda que ese día hubo una confusión enorme y una cámara fotográfica, de la cual se enamoró. Los años pasan y Rocket de 16 años ya paraba con un grupo de amigos que no pertenecían a la favela, además tenía una cámara muy básica, y también se enamoró de una joven llamada Angélica, aún sabiendo que tenía novio. Su enamorado Tiago luego la deja y Rocket le ofrece hierba, regresando a Ciudad de Dios y buscando un ex amigo que era su proveedor, que además vivía en una casa abandonada, contando que anteriormente en ese lugar una mujer vendía hierba, luego enviudó y se acercó un joven llamado Grande. Este joven creció y al ver el negocio le echó de su propia casa, usando luego a los jóvenes del barrio para expandir el negocio. Uno de ellos llamado Zanahoria era su mejor vendedor, que fue subiendo de puesto hasta convertirse en gerente. Un día llegó un viejo amigo llamado Aristóteles para que lo ayude porque tenía problemas. Zanahoria no podía negarse porque le debía un favor, así que le dio un paquete para que lo venda en una semana. Esto incomodó a Grande diciéndole que le quite la vida o si no él iba a perderla, por lo que Zanahoria rápidamente terminó con su viejo amigo, y a la vez tenía ganas de hacer lo mismo con Grande, pero de eso se encargaron los policías, ya que se lo llevaron porque dejó de pagarles. Zanahoria luego se dio cuenta que ese lugar estaba muy contaminado, por lo que todo dejó en manos de un amigo llamado Niguinho. Poco después Niguinho fue visitado por Daviño que ya era un joven, diciéndole que ahora su nombre era ese pequeño. Él siempre quiso ser el jefe de toda Ciudad de Dios, mostrándonos que fue quien saboteó el atraco al hotel, al disparar para hacer creer que la policía había llegado, cuando sus compañeros se fueron el ingreso al lugar, y empezó a terminar con todos ya que sabía que Cabellera no se lo iba a permitir, y para que no lo detengan escapó de Ciudad de Dios, trabajando duro con su amigo Bene que siempre lo acompañaba. Su único problema era encontrarse con otro mayor que ellos, en este caso Marreco que les quitó el dinero que juntaron, pero antes que se vaya Daviño lo detuvo y le quitó la vida, después siguió en ese mismo ambiente hasta que tuvo 18 años, y empezó a ser respetado por todos los de Ciudad de Dios, dándose cuenta que la mayoría de bandas tenía más dinero que él, y la razón era porque vendían estupefacientes y no se dedicaban a delinquir como ellos, pero para entrar al negocio necesitaban dinero, por lo que planeó acabar con cada banda y quedarse con todo lo que tenían, así que visitó a un chamán que le dio un amuleto y cambió su nombre por el de C pequeño, Daviño empezó a tomar todos los territorios a excepción del de Zanahoria, ya que era amigo de uno de sus compañeros, luego siguió avanzando y se dirigió al territorio de Niguinho, ya que era el que quedaba, es en ese momento que abrieron la puerta y él se presentó como C pequeño, Bene logra salvar la vida a Niguinho, mientras Rocket ve un arma a su lado e intenta vengar la muerte de su hermano, pero al final no logra hacer nada, antes de irse ese pequeño ordena a Niguinho que trabaje para él, y al ver que Rocket intenta irse lo detiene, pero le perdona la vida al ser del barrio, Rocket menciona el proceso de venta, primero se empacaban, en si era lo más aburrido, pero menciona que con eso se puede hacer una carrera en ese mundo, los niños empiezan haciendo mandados, luego son vigías, después llegan a ser vendedores, y paralelamente hay otros que se llaman soldados los cuales se ocupan de la defensa, si alguien sabe de números se encarga del territorio, y se convierte en el brazo derecho del patrón, además a la policía se le pagaba para que no molesten, como C pequeño era dueño de casi todo ese lugar había mucha paz, esto ocasionó que Ciudad de Dios se llene de muchos compradores, y en el caso de Rocket buscó a Zanahoria para que sea su nuevo proveedor, ya que tenía miedo a C pequeño, pasa el tiempo y Angélica terminó con Tiago, para luego empezar a salir con Rocket, de pronto una banda de niños llamada Los Petardos se les acercaron, por lo que de miedo les dieron lo que consumían y se fueron de ese lugar, días después Tiago llega a Ciudad de Dios para comprar estupefacientes, dándose cuenta que Vene no deja de observarlo, y cuando se va lo sigue, acercándose a él y retándole una carrera, al terminar Vene lo halaga por la buena ropa que usa y lo bien que sabe combinarla, dándole un fajo de billetes para que también le compre, días después Tiago regresa con muchas bolsas, alegrando a Vene que le paga por haberle hecho el favor y se convierte en su amigo, Tiago luego le presenta a su grupo entre los cuales está Angélica y Rocket, que se incomoda al ver al joven, ya que sabe que es el amigo de ese pequeño, horas después Vene se reúne con su grupo, y todos se ríen al verlo vestido diferente, Vene caía bien dentro de Ciudad de Dios, porque hacía amistad con todos y además pagaba todo lo que consumían, mientras que ese pequeño solo buscaba controlar todo y eliminar a Zanahoria, Vene luego se encuentra con sus amigos y se pone a bailar con Angélica, de pronto ve que algo extraño está pasando, y es ese pequeño que está discutiendo con Zanahoria, por lo que los detiene, mostrando que Zanahoria lo respetaba más que a su amigo, por otro lado los chicos de los petardos entraban a todas las tiendas, principalmente del territorio de Zanahoria, sin saber que Ciudad de Dios buscaba convertirse en un lugar seguro, porque cualquier problema lo resolvía ese pequeño, el cual va por Vistec y luego ordena agarrar a dos de ellos, diciéndoles donde quieren que les dé, los niños le dicen en la mano, pero ese pequeño les da en los pies haciendo que griten de dolor, luego ordena a Vistec que termine con uno de los dos, y al terminar envían al sobreviviente que avise a sus compañeros, pasa el tiempo y ese pequeño empieza a ganarse el corazón de la gente de la favela, mientras Vene se empieza a ganar el corazón de Angélica, y Rocket termina quedándose solo, el tiempo pasa y Rocket consigue un trabajo en un supermercado, y como le pagaba muy poco esperaba que lo despidan para que lo indemnicen, y con eso consigue una cámara mejor, pero para su mala suerte los petardos aparecen en ese lugar, y el guardia los descubre cuando se están llevando los abarrotes, los niños logran escapar, pero a Rocket lo despiden sin darle ninguna indemnización, argumentando que es cómplice de los niños porque son de su favela, al darse cuenta que la honestidad no es recompensa, Rocket regresa a su casa y saca el arma de su hermano para cometer un atraco, luego llega un bus con su amigo, enseñándole lo que lleva y contándole que planea quitarle todo al cobrador, a pesar que saben que también vive en Ciudad de Dios, el hombre los ve y empieza a aconsejarles, diciéndoles que estudien y salgan de Ciudad de Dios, mostrándose como un hombre muy amable y pacífico, además les dice que estuvo en el ejército y es mejor tirador y combatiente, todo esto hace que Rocket se desanime en hacerlo, pero antes menciona que el hombre es llamado Mané Gallina, y en un futuro lo necesitará mucho, luego bajan del carro mencionando que el hombre era un buen tipo, y al ver una panadería vacía intentan aprovechar, pero todo se frustra cuando la que atiende es una chica simpática, y además les deja su número, al salir un hombre los detiene pidiéndoles ayuda para llegar a su destino, los amigos están contentos porque saben que esa es su oportunidad, ratos después la policía encuentra un cuerpo en un área abandonada, y de pronto Rocket con el chofer y su amigo pasan por ahí, el hombre luego pone música y les invita un par de paquetes, por lo que los amigos cambian de opinión, los policías se encuentran a la víctima y a su bebé con vida cerca, mencionando que el causante solo puede ser de Ciudad de Dios, preparándose para ir a ese lugar, mientras tanto ese pequeño castiga al causante del crimen, ya que por su culpa los policías están en ese lugar, Bené luego se levanta diciéndole a su amigo que ya le dio su merecido y lo libere, logrando salvarle la vida al joven, ese pequeño luego le dice que ser bueno puede ser peligroso para él, ordenándole que se prepare para ir por zanahoria, Bené no le hace caso y solo le dice que se busque una novia, al día siguiente Angélica y Bené amanecen en un hotel, la joven le propone irse de ahí hacia una granja, y en la noche ese pequeño se alista para dirigirse a una fiesta, Bené era muy bueno para continuar con esa vida, por lo que organizó una gran fiesta invitando a mucha gente, incluso a ese pequeño que nunca había bailado, el joven aprovecha y se acerca a una chica invitándola a bailar, pero ella no acepta ya que tiene pareja, esto lo incomoda, haciendo que vaya por su amigo y trate de convencerlo para que no se vaya, y al no conseguirlo va por la pareja de la chica que invitó a bailar, y le ordena quitarse la ropa mientras le apunta, mientras tanto Tiago llega con un amigo para venderle una cámara a Bené, este le dice que no pero Angélica lo convence, diciéndole que Rocket se volvería loco por ella, Bené lo compra y luego llama a Rocket para regalársela, mientras Niguinho, el joven a quien quitaron anteriormente su territorio, empieza a ver desde lejos a ese pequeño y poco a poco se va acercando, ese pequeño observa la amistad de Rocket hacia Bené, por lo que decide acercarse quitándole la cámara y lanzándolo al suelo, Bené intenta quitársela, sin darse cuenta que Niguinho está muy cerca a ellos, y de pronto jala el gatillo haciendo caer a Bené, ese pequeño pide rápidamente una ambulancia, pero de pronto se da cuenta que su amigo está sin vida, por lo que se llena de rabia y lanza un gran grito, Niguinho luego va a buscar a Zanahoria para que lo ayude, contándole lo que acababa de hacer y diciéndole que ese pequeño está solo en la pista de baile, pero Zanahoria le dice que quitó la vida a la mejor persona de Ciudad de Dios, acabando con él, Zanahoria estaba preocupado y solo esperaba un milagro, ya que a cualquier momento ese pequeño iba a llegar a su territorio, pero algo sucedió, ya que en el camino ese pequeño se cruzó con una joven y le empezó a molestar, siguiendo hasta que ella se encontró con su novio Mané Gallina, quien era el más guapo de Ciudad de Dios, a comparación de él que era el más feo, esto lo llenó de rabia que se aprovechó de la joven, mientras obligaba a Mané Gallina a observar la escena, Mané regresa a su casa y le dice a sus padres que ya no puede mirar a su novia, mientras que ese pequeño sigue su camino, pero cambia de opinión y va en busca de Mané para terminar con él, su familia sujeta al joven para que no salga, y sin que nadie se dé cuenta su hermano sale con un cuchillo en el pantalón, diciéndole a Z que quiere conversar con él, al estar cerca a él saca el arma y lo ataca, pero su banda termina rápidamente con el joven, luego disparan a la casa acabando también con el tío, Z luego se retira diciéndole a su banda que solo su brazo fue lastimado, además posterga la invasión al territorio de Zanahoria, Mané Gallina luego sale y ve lo que ocasionó C, la gente se empieza a acercar, apareciendo también Zanahoria que le da un arma para que se defienda, Mané llega furioso donde ese pequeño se está curando, y jala el gatillo varias veces espantando a toda la banda y terminando con uno de ellos, la gente luego se le acerca y le agradece por defenderlos, al día siguiente ese pequeño da vueltas dentro de su guarida con su banda, luego envía un mensaje a Zanahoria, diciéndole que si termina con Mané no invadirán su territorio, Mané escucha el mensaje y Zanahoria le dice que si no se les une quedará solo, Mané Gallina acepta, con la condición de no quitar la vida a ningún inocente, Zanahoria le da la razón, pero además le entrega un arma para que consigan dinero, Mané se rehúsa, pero por el temor a no poder vengarse termina aceptando, en el primer asalto Mané Gallina salva un vendedor cuando Zanahoria lo iba a ultimar, en el segundo asalto Zanahoria le salva la vida a Mané, dándose cuenta que a veces hay excepciones, en el tercer asalto la excepción es manejada por Mané, con todo el dinero recaudado ya se podían preparar para enfrentar a ese pequeño, siendo visitados por un vendedor, llega la noche y los jóvenes se alistan para el enfrentamiento, la lucha empieza, pero los integrantes de las pandillas no eran buenos con las armas a comparación de Mané Gallina, que como sabemos había estado en el ejército, por lo que ese pequeño decidió contraatacar, Rocket sintió que todo se iba a volver un infierno, por lo que cogió sus cosas y se fue de ese lugar, comenzando su carrera como periodista desde abajo, por otro lado lo que parecía una venganza se convirtió en una guerra, esto dividió a Ciudad de Dios en dos zonas, donde todos tenían la libertad de escoger a que bando entrar, después de un tiempo Tiago se presenta donde ese pequeño para buscar trabajo, ya que se encuentra en una situación deplorable, pasa un año y todo sigue igual, una noche después de un enfrentamiento, Mané encuentra el cuerpo sin vida de Bistec, de pronto alguien escondido en la oscuridad le da un tiro, al día siguiente las noticias mencionan que Mané Gallina fue capturado y está en el hospital, en su declaración menciona que la policía cubre todo lo que hace ese pequeño, pero el sargento lo niega, prometiendo que arrestará a las dos bandas de Ciudad de Dios, ese pequeño ahora está enojado porque en el periódico solo sale Mané Gallina, por lo que saca de un baúl la cámara de Bene y ordena que le tomen foto, y al ver que no pueden usarla Tiago va por Rocket, el joven llega y hace funcionar la cámara tomándoles varias fotos, luego les comenta que las revelará, y cuando intenta sacar el rollo para llevárselo se pequeño lo detiene, diciéndole que se lleve todo porque la cámara se la regaló Bene, el joven sale feliz y pide a su amigo revelarlas y ampliarlas, pero él no acepta ya que no son del periódico, en eso el director llega y le da sus rollos agregándolas de Rocket, y mientras son reveladas una de las trabajadoras observa las fotos y se las lleva, al día siguiente la banda de C sale en la portada, y Rocket se preocupa ya que está seguro que le quitarán la vida, por lo que a la mañana siguiente va en busca de la mujer que se llevó sus fotos, discutiendo con ella y mencionando que su vida corre peligro, la mujer se defiende, diciéndole que las fotos que están en el laboratorio son para su publicación, agregando que le pagará por todas las que usó, el director interviene y se entera que el sueño de Rocket es el fotógrafo, por lo que le dice que ha tenido suerte ya que su foto está en la portada, preguntándole luego donde las consiguió, Rocket les dice que son del lugar donde vive, por lo que le pide más fotos asegurándole que le pagarán, ya que nadie puede entrar a ese lugar, por otro lado se está feliz ya que ha salido su foto en el periódico, además le dicen jefe, mientras tanto Rocket acepta ser el fotógrafo y le dan una mejor cámara, además se queda con una de las trabajadoras ya que no tiene donde dormir, teniendo su primera vez, mientras al otro lado de la ciudad había una escena similar, ya que Zanahoria sacó a Manegallina del hospital, mientras la enfermera entretenía al guardia, ese pequeño intentó invertir mucho para acabar con Zanahoria, pero al encontrarse con el vendedor se molesta porque no le llevó las armas que le pidió, ordenándole que se vaya y deje todas sus armas, el hombre sale preocupado, pero en realidad ese pequeño debía estarlo, ya que no sabía que detrás de ese hombre había un proveedor, el hombre lleva a los policías al lugar, y antes de entrar le quitan la vida para que no los delate, y luego van por ese pequeño, regresamos ahora a la escena inicial, la gallina se escapa y se ordena a los niños que la agarren, Rocket y su amigo se cruzan con ella, y Z les ordena que agarren al animal, en eso todos se alistan porque ven a la policía frente a ellos, y estos al ver que son demasiados deciden retirarse, se aprovecha y le pide una foto a Rocket, pero son interrumpidos por Mané y su grupo, que empiezan a atacar a todos ocasionando una lucha entre ambas bandas, en eso llega un camión con gas y ese pequeño lo detiene para escapar del lugar, mientras Rocket aprovecha en hacer varias tomas, Mané apunta el carro de Z y termina con su conductor, haciendo que el camión choque, Zanahoria se da cuenta y le avisa a Mané, que en esos momentos está tratando de ayudar a un niño, mostrándonos que era el que lo hirió anteriormente, ya que buscaba venganza porque Mané gallina quitó la vida a su padre en el banco, Mané se levanta para dejarlo y el niño volver a irlo, pero esta vez ambos pierden la vida, la policía logra detener a Zanahoria y a Z pequeño, mientras Rocket sigue tomando foto a todo, y luego sigue a los policías para ver hacia donde llevan a los jefes de las bandas, observando que a medio camino se detienen y sacan a Z, llevándolo a otro lugar y pidiéndole todo el dinero que tiene, luego lo dejan diciéndole que regresarán por más, Z pequeño se llena de rabia porque se ha quedado sin nada, ordenando a los niños entrar a las tiendas para recuperar su dinero, pero ellos no le hacen caso y terminan quitándole la vida, diciéndole que ahora les pertenece el territorio, Rocket luego se acerca a Z y le toma unas cuantas fotos antes de irse, luego escoge entre la foto de Z y de los policías, mencionando que con la primera tendrá trabajo, pero con la otra se hará famoso, así que escoge la primera, consiguiendo el empleo de fotógrafo, mientras tanto los niños se agrupan para pensar que tienda a ser a la siguiente, además debaten quién será su próxima víctima, Rocket termina mencionando que ahora se llama a Wilson Rodríguez y es un fotógrafo, finalizando así la película, la explicación del final nos da a entender que uno puede crecer en cualquier lugar, pero está en manos de cada uno la vida que quiere llevar, Rocket escogió superarse y vivir una vida tranquila fuera del ambiente de las favelas, al ver cómo se destruían los jóvenes y niños que entraban a ese mundo, donde nadie puede escapar con vida, por lo que la única solución es salir de ese lugar, a lo largo de su vida Rocket vio pasar a su hermano y a muchos chicos, que destruyeron su vida por entrar a ese mundo, ellos tuvieron la oportunidad de cambiar y no lo hicieron, mostrándonos al final que otra generación empieza, por lo que concluimos que ese mundo nunca acabará, una película para tomar conciencia y ver que todos somos libres de dejar el lugar que nos destruye, y comenzar una nueva vida alejada de los problemas, muy recomendada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!